Hola hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy venimos con un video altamente épico, espero que sea altamente instructivo también y sobre todo espero que los entretenga mucho, ya que hoy vamos a ver los 5 mejores, en mi opinión, sacrificios de dama del campeón del mundo Magnus Carlsen. ¿Y qué puede ser más épico que un sacrificio de dama de Magnus Carlsen? Pues yo creo que pocas cosas. Así que lo que vamos a ver, como les digo, es todo, en mi opinión, y es algo siempre subjetivo. Pero en realidad creo que las posiciones que escogí son realmente fantásticas. Vamos a ver un ajedrez de altísimo nivel y sobre todo vamos a intentar meternos en la cabeza del campeón del mundo. Así que sin más, vamos a empezar a ver los sacrificios. Y quiero empezar con uno que me parece realmente impresionante y muy muy instructivo porque no solamente sacrifica a la dama Magnus, por cierto, antes de empezar, quiero decirte que te reto a que cuando yo te diga pauses el video e intentes descubrir dónde están los sacrificios de dama y luego al final del video me dejes en comentarios cuántos pudiste resolver. Así que vamos a empezar con este. ¿De acuerdo? Entonces, en esta posición Magnus tiene 1, 2, 3, 4 y 5 piezas apuntando al rey de las negras que se encuentra bastante inseguro. Magnus lleva piezas blancas y piezas negras lleva un jugador que se llama Harstad Hans. Y en esta partida Carlsen tenía tan solo 12 años y tenía tan solo 2, 385. Que claro, si lo comparamos a los 2, 870 o por allí que tiene ahora es poco, pero 12 años, 2, 385. Bueno, habla muchísimo de lo que era Carlsen. Y vamos a ver que en esta posición, como les venía diciendo, tiene varias piezas atacando. ¿Y qué hacen los grandes jugadores cuando tienen muchas piezas atacando? Suman más piezas al ataque. Entonces, lo que hace en esta posición Carlsen primero es la jugada E5. Una jugada magnífica. Y ahora el alfil de C2 también se suma al ataque. Cosa que ahora mismo puede no parecer tan importante, pero vamos a ver que en unas pocas jugadas se va a notar la importancia de tener una mayor cantidad de piezas atacando. Ahora, las negras juegan D por E5. Y ahora Magnus Carlsen se viene con una jugada espectacular. Que si quieres intentar adivinar desde acá, te invito a que pauses el video e intentes adivinar cuál es la siguiente jugada de Magnus. Aquí Magnus ya tenía prevista la jugada caballo H5 Haki. Una jugada fantástica, una jugada de otro planeta. Y a las negras no les queda más remedio que comerse el caballo. Ya que si las negras no se comen el caballo, sino que, por ejemplo, mueven el rey con rey H8, las blancas en realidad tendrían varias formas de rematar en esta posición. Pero, por ejemplo, caballo por F6 parece una sencilla. Ya que tras alfil por F6, torre por F6, dama por F6, alfil por G5. Luego la jugada alfil F6 va a ser decisiva en vista de que este rey se encuentra encerrado. Entonces, esto parecería una buena forma de rematar. Las negras hicieron lo que parece natural en esta posición. Comerse el caballo. Y ahora, de nuevo, si no resolviste la jugada anterior, te invito a que vuelvas a pausar el video e intentes descubrir la jugada que hizo Magnus en esta posición. En esta posición, Magnus hizo la jugada dama por G5 Haki. Una jugada realmente fantástica. Y ahora, si el rey se mueve a H8, seguiría caballo F7 mate. Dense cuenta que la dama controla estas casillas. Y si el rey viene a F8, seguiría dama G8 mate. Por lo tanto, las negras se comen la dama. Y ahora la torre blanca entra en F7. Y al rey solo le quedan dos opciones. O comerse el caballo o ir a H8. Y en cualquiera de los dos casos, va a seguir torre por H7 mate. Y dense cuenta de cómo, con las dos jugadas previas al sacrificio de dama, Carlsen abrió la diagonal de este alfil. Y consiguió que el alfil colaborara en el ataque de mate. En el punto H7. Tanto de esta forma, como de esta forma. Donde el caballo quita la casilla G8. Y el alfil defiende la torre. Fíjense. Ahora mismo la diagonal está completamente cerrada. Y Carlsen con dos jugadas. Hace que la diagonal quede completamente abierta. Hasta el punto H7. Así que sin duda alguna, este sacrificio me pareció una excelente forma de empezar este top. Vamos con la posición número 2. Y en esta posición tenemos otra partida de un Magnus Carlsen muy joven. Tenía 2.072 de elo. Creo que en ese momento tendría unos 10 años. Y vamos a ver el gran olfato que tenía Carlsen con respecto a los motivos tácticos. Algo que siempre hago mucho énfasis aquí en el canal. Y es que luego de la jugada H6. Carlsen demostró su gran olfato. Porque es una posición que aparentemente no hay nada especial. No parece que nuestras piezas estén entrando ya en la posición del rival. Pero hay un motivo táctico que hace que una combinación sea posible. Y sin duda alguna, para ver esto, siendo tan joven como era Magnus en ese momento, tienes que tener un gran entrenamiento. Tienes que tener un muy buen entrenamiento en el tema de motivos tácticos. Entonces, las blancas, es decir Magnus, se dan cuenta de que esta torre está sobrecargada. Y es muy sutil. Muy pero muy sutil. ¿Por qué está sobrecargada? Porque defiende el alfil de C8. Y además defiende el peón de A7. ¿Puedes pausar el video e intentar descubrir ahora la jugada de Magnus? Muy bien. Espero que hayas descubierto la jugada Dama por A7. Una jugada increíble. Una jugada con una comprensión de los motivos tácticos de otro planeta. Sobre todo en un niño. Es que darse cuenta que esta torre está sobrecargada. Darse cuenta que esa torre es el problema de la posición. Sin duda alguna, requiere una gran visión del ajedrez. Entonces, Dama por A7. Y las negras juegan torre B8. Porque si comen la Dama, acá Magnus pasa la aspiradora. Y torre por C8. Y torre por D8. Y caballo por F7. Y caballo por H8. Le come todas las piezas. Entonces, lo que hace es torre B8 y trata de mantener. Pero Magnus no lo deja. Y le hace Dama por B8. Le vuelve a entregar la Dama por la torre. Y tras caballo por B8, la torre come el alfil. Y una vez que el rey se quita, la torre come el caballo. Y ahora queda atacando este caballo. Por lo tanto, si las negras comen el caballo. Las blancas también. Y ahora mismo perdimos la Dama. Pero si contamos el material, tenemos dos torres y alfil. Que, bueno, contando los puntos serían 13. Y la Dama sabemos que vale 9. Así que las blancas salieron con una gran ganancia material. De toda esta simplificación. De todos estos cambios. Como quieran llamarlos. De toda esta secuencia. Y sin duda alguna me parece que esta posición merecía estar aquí. Porque es impresionante. De verdad. Con la edad que tenía Magnus allí. Darse cuenta que esta torre está sobrecargada. Es algo muy, muy impresionante. Así que ya saben. A entrenar todos los motivos tácticos. Si quieren trabajar los motivos tácticos. Les dejo abajo en la descripción un curso gratis. Que tengo de cálculo. Donde hablo un poco sobre los motivos tácticos. Así que ya saben. Abajo lo tienen. Y vamos a seguir con la tercera posición. Que es una partida reciente entre Magnus Carlsen y Wesley So. Y sin duda alguna me parece que este sacrificio es merecedor de estar aquí. Porque creo que conlleva una gran comprensión posicional. Te invito a que pauses el video e intentes buscar cuál es el sacrificio. Bueno. Siendo el tema sacrificio de dama. Creo que no era tan difícil darse cuenta de la jugada dama por c8. Alfil por c8. Torre por c8. Lo difícil de darse cuenta era de por qué este sacrificio es tan bueno. Porque ahora llegamos a esta posición y no es para nada claro que las blancas estén ganando. Ahora hay determinados factores en la valoración de esta posición que hacen que para un jugador como Magnus sea claro. Vamos a hablar de el primero. Y el más importante. Estas dos piezas que están acá perfectamente podríamos sacarlas del tablero porque son piezas que no se pueden mover. El caballo no se puede mover sin perder la torre. Y si el caballo no se puede mover la torre tampoco. Es decir que esas dos piezas allí tienen un problema muy serio. Luego. Las blancas tienen un peón en sexta. Apoyado por una torre. Por detrás. Y este peón es muy incómodo. Tercero. El rey de las negras está muy muy débil. Y las blancas lo van a poder atacar con diversas piezas. Incluido el peón de h6. Entonces vamos a ver cómo sigue la partida. Porque Magnus hace caballo f3 amenazando caballo g5. F6 juegan las negras para evitar esta jugada. Y ahora rey f2 amenazando al fil de 3. Ahora. Acá las negras juegan dama b2. Y Carlsen simplemente decide cubrirse. ¿Y qué es lo que pasa en esta posición? Que ahora las negras están completamente paralizadas. ¿Por qué completamente paralizadas? Porque ahora la dama tampoco se puede mover. En vista de que si la dama se llega a mover. Va a liberar este alfil. Y si se libera ese alfil. El alfil puede intentar dar un jaque por esta diagonal. Por ejemplo aquí podría hacer alfil d1. Y buscar alfil c2. Y este rey se encontraría en muy serios problemas. Si el alfil logra dar el jaque en esa diagonal. Entonces la dama tiene que mantenerse clavando el alfil. El caballo no se puede mover. La torre no se puede mover. Estos peones los puedes mover pero no sirve de nada. El rey no lo puedes mover. Porque te coronan el peón de H. Wesley Sos se quedó en una especie de sux one. Y decidió sacrificar la torre. Simplemente Magnus la capturó. Trajo la torre. Y ahora le cambió el caballo por el alfil. Y acabó dándole un ataque ganador a Wesley. Si rey por H6 por ejemplo caballo E5. Y tenemos tres piezas contra un rey solitario. No hay ningún chance de defender esta posición con negras. Sin duda algún un sacrificio de gran comprensión posicional. Y que creo que amerita estar en el lugar número 3. Por cierto. Antes de que se me olvide. Si les está gustando el video. No se olviden de dejar sus me gusta. De dejar sus comentarios. Y también de suscribirse al canal. Y activar la campanita de notificaciones. Es una grandísima ayuda que me dan. Y a ustedes les cuesta un click. Así que ya saben. Si les gusta el contenido del canal y este video. Pueden apoyarme de esa forma. Vamos a seguir. Y vamos a ver el cuarto sacrificio. Y este bueno. Muchos lo conocerán. Pero es que no se puede hacer un top. De los mejores sacrificios de dama de Magnus Carlsen. Sin incluir a este. Porque probablemente este sacrificio. Es la mejor jugada. Que se haya realizado. En un campeonato mundial. O al menos la jugada más espectacular. No necesariamente la mejor. Porque al final la mejor jugada es subjetivo. Hay jugadas que son muy profundas. Pero de repente no son muy vistosas. Sin duda alguna esta jugada es muy vistosa. En esta posición. Carlsen hace torre C8. Jaque. Lo cual deja a las negras con dos opciones. Si alfil F8 seguiría torre por F8. Y tras rey por F8. La torre blanca entraría en F7. Y esto llevaría a un mate muy rápido. En vista de que al rey de las negras. Lo estarían acosando las piezas blancas. Sería simplemente una persecución. Y acabaría en mate. Por ejemplo de esta forma. Por lo tanto las negras. Decidieron jugar rey H7. Y ahora. Lo que hace Magnus. Debo decir que lo debió haber visto. Desde que dio el jaque en C8. Porque si no. En esta posición el blanco está perdido. Es decir. El blanco aquí solamente tiene una forma de jugar. Para no perder. Y curiosamente es una forma espectacular de ganar. Y es la jugada dama H6 jaque. Este sacrificio de dama. No se puede quedar fuera de este top. Por muy conocido que sea. Creo que sin duda alguna. Merece estar aquí. Ahora. Si las negras capturan con peón. Torre por F7 es mate. El peón de H5 colabora. Y si rey por H6. Torre H8. Mate. De nuevo el peón de H5. Tiene una gran labor. Quitándole la casilla al rey. Entonces sin duda alguna. Un excelente sacrificio de dama de Magnus. Y ahora vamos con otro. Que en mi opinión. Merece estar aquí. Por su elegancia. Y antes de pasar este sacrificio. Debo decirte. Que si estás en la academia. No sigas viendo el video. Ya que este sacrificio. Aparece en una de las. De las tareas que dejé. Esta semana. Así que. Vamos a. Si eres de la academia. Vamos a pausar el video. Y si no eres de la academia. Puedes también pausar el video. Pero para pensar. Como deben. Ganar las blancas. En esta posición. En esta posición. Las blancas. Tienen una jugada. Extremadamente elegante. Y es la jugada. Caballo. E8. Hacke. Y aquí les voy a dar un consejo. Muy importante. Usualmente. Cuando tenemos. Un hake. A la descubierta. Es muy importante. Que analicemos. Todas las descubiertas. Posibles. Que tenemos. No solo las que parezcan. Más evidentes. Sino todas las descubiertas. Posibles. Ya que los hakes. A la descubierta. Son unas jugadas. Que tienen un potencial. Muy grande en ajedrez. De hacerle mucho daño. A tu rival. Entonces. Sin duda alguna. Merece la pena. Profundizar en todas las opciones. Que hay disponibles. En esta posición. Caballo. E8. Es una jugada. Preciosa. Y elegante. Dense cuenta. Que la dama blanca. Está atacada. Entonces. Lo primero. Que nos puede decir. Nuestra mente. Es. Vamos a mover la dama. Pero. Por supuesto. Que Magnus Carlsen. Este consejo. Que les acabo de dar. Lo maneja. A la perfección. Y consigue. La jugada. Caballo E8. Y que tiene de elegante. Esta jugada. Primero. Que el caballo. Controla. La casilla G7. Lo cual. Es extremadamente. Importante. Porque si nos comen. En la dama. Ahora. Torre por F8. Es mate. Ya que el rey. No puede huir a G7. En vista. Que el caballo. Está controlando. Esa casilla. Y lo segundo. Es que ahora mismo. La dama de D8. Defiende el alfil. Así que. Además. El caballo. Genera. Una especie. De intercepción. Y de nuevo. Si nos comen la dama. Y este caballo. No estuviese. En E8. Por ejemplo. Si el caballo. Estuviese en H5. Podemos observar. Que también controla. La casilla G7. Pero no podemos. Comernos el alfil. Porque la dama lo defiende. Entonces. Ese es el punto. De la jugada. Caballo E8. Ahora. Muy bonito también. Que pasaba. Si las negras. Hacían la jugada. Rey G8. Aquí hay dos formas. De rematar. La sencilla. Y la elegante. La sencilla. Sería. Dama por E6. Jaque. Y luego mate. Y la elegante. Que sin duda alguna. Creo que sería. La elección de Magnus. Dama H8. Jaque. Forzando al rey. A que tenga que volver. A la casilla. Donde estaba. Con un bonito sacrificio de dama. Y luego de rey H8. Torre por F8. Y bueno. Con este sacrificio. Vamos a culminar este top. Espero que les haya gustado. Si les gustó. Ya saben. Agradezco mucho. Sus me gustas. Sus comentarios. Suscribirse al canal. Activar la campanita. De notificaciones. Y también déjenme en comentarios. Si les gustaría. Que siguiera haciendo más videos. De este estilo. Porque tengo muchas ideas. En plan de. Cosas tipo. Las cinco jugadas más profundas. De Carlsen. Los mejores sacrificios. De Torre de Anand. Las jugadas más interesantes. De Caruana. Y videos de ese estilo. De grandes jugadores. Y de diferentes temáticas. Así que. Bueno. Espero que les haya gustado. Este video. Y pronto. Vengo de vuelta. Con el reto. Dos mil setecientos. Así que. Muy atentos al canal. Que van a venir cosas. Muy interesantes. En directo. Y también. A videos subidos. Muchas gracias. Por llegar hasta aquí. Muchas gracias. Por ver este video. Como siempre. Y nos vemos en la próxima. Chaito.